Y la señora María Medina Hay mujeres que nacieron para la música Este es el caso de María Medina Quien vio la luz en la ciudad de Mérida en Yucatán Demostrando que los compases y las notas Las llevaba en la sangre desde muy corta edad A los cuatro años comenzó a pulsar la guitarra Desde ese entonces su inseparable compañera Una niñez rodeada de música Que la llevó hasta interpretar el Ave María en la Basílica de Guadalupe En 1973 decide dirigir completamente su vida al canto Así es como comienza su preparación bajo la batuta de Felipe Gil Tan solo unos meses después Fue presentada profesionalmente siendo su padrino Nada menos que Don Pedro Vargas En televisión causó gran impacto a los pocos días Y de ahí despegó hacia el firmamento de las estrellas musicales Colocándose entre las grandes de talla internacional Televisa presenta Desde el Teatro de la Ciudad de México El décimo segundo Festival OTI Recibimos ahora un tema de Amparo Rubín Titulado Compás de Espera Con arreglo y dirección del maestro Chucho Ferrer Que ha sido director musical de nuestro festival Interpretado por María Medina Participó en Festivales OTI Quedando entre los primeros lugares Su primer disco titulado Simplemente te quiero Fue un gran éxito Lo mismo sucedió con el siguiente álbum En el cual se incluía el gran tema Mano a mano Otro gran álbum Lo mejor de mí Y qué decir de su producción Ni cantar es como el viento Una mujer amante de la música de México Y del romanticismo Como lo demostró en su disco Nuestra canción Y en Despacio y con Ternura Viento que bajas a tierra Besando las flores Vuelves a cantar Eres como una mariposa Que feliz reposa Con ansias de amar Viento tú Que sabes volar Toma mi alma Y échala a rotar En la década de los 70's María Medina Debutó magistralmente en teatro Nada menos que en la puesta en escena Amor sin barreras Donde recibió el premio A la mejor actriz cantante Una gran estrella Que dominando el escenario También ha participado en telenovelas En 1977 Actuó en Humillados y ofendidos Como Coestelar Por esta gran actuación Fue nominada en la terna Mejor actuación Junto con la señora Ofelia Gilmain Y Gloria Marín Y pues dar que no quería conocerte Ay ni yo Pero ya ves Nos caímos bien Y ya somos amigos Cuéntame más de tu novia Una mujer Que en cada escenario Ha demostrado su excelencia Ya sea en Carnegie Hall O en el teatro de la ciudad Galardonada con el heraldo Por ser la mejor cantante De 1984 Romántica Sólida Con una voz privilegiada Y que sin lugar a dudas En cada canción Llega al corazón De vivir para siempre Y está aquí en hoy Para deleitarnos Con su regreso a la televisión Después de tres años de ausencia Fuimos nuevos en el corazón De los mexicanos Nada menos que María Medina